Pero muy subnormal Buenas Vale, buenas a todos Mi queréis ser Bueno, soy mi 737 Estamos aquí Se me cago en Dios ¿Cuánto llevamos jugando? Media hora Media hora Y no lo he grabado O sea, es que eso es un normal Bueno, no está en directo, ¿no? Sí, pero... Con el equilibrio Me cago en Dios Bueno Pero quítate Joder, tío Estaban campeando en todas las... Madre de Dios De la que me he librado, tú Están aquí, están aquí, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Pues están aquí Sí, este señor tiene la Spike Puta madre Sí, no se han movido ¿Dónde estaba yo? No, chico, chico ¿Dónde me han matado a mí? Ahí están dos Pero bueno Madre mía, Gemma No te lo crees ni tú Vale, está aquí abajo Da igual, corre El pago ha protegido la bomba Bastante bien, la verdad Hostia, tú, qué buena A que te pilla No, ya no le pilla, creo Última ronda Antes del cambio A gastar ¿Queréis algo? No A ver, ahora te lo digo No, me llega Pero te llega para todo Para los escudos y todo Sí Tienes que hacer así Y después ponerte así Qué mazo, tío Ah, coño, que tengo yo la esta Me cago en Dios Dentro yo por ahí, José Matos, no ve Aquí Va, este Joder ¿Dónde te ha matado? ¿Ves dónde he muerto? Pues ahí Tienes que hacer así Tienes que hacer así Te mando Cállate Cállate Ya, ya, ya Vale, estaba allí Porque la he visto a la asquerosa Mierda, tío La había visto Sabía que estaba allí Tío, aquí tiro La he metido, loco Me ha revivido, bro No me lo creo Tienes arma, eh Tienes fusil Pues si no, tienes la bomba O sea, deja la bomba detrás, chicos ¿Dónde está la bomba? ¿La ves en el mapa? Vale, la estará Vale, a la derecha Hay un francotirador, sí Tienes que mandarlo Lo tienes a la derecha Ya está, ya está Buena, Josema Colocadela No, ahora ya está Cambiando de lado Ay Ya está Se menos tome una de todas No he usado ni la ulti aún Yo la he usado ahí Hablo que hoy te suscribes, cabrón Hoy te suscribes La ulti tuya, ¿cuál era? Yo estoy suscrito a la viña Muy bien, Gorey Me debéis dos euros Ok, we are all in the day Ok No sé si ir por aquí Por aquí ya no puedo subir Ni de coña ¿Cuántos suscriptores tenéis? Sí Yo, Ángel Cel Ya son cuatro de momento Vale, están por aquí Están por aquí Están todos en... Están todos en A Están todos en A Están todos en A O sea, me habían ralentizado Y no sabía que hacer ¿Eh no? Sí, sí Spike plantada Sí, sí, por ahí Gemma, por ahí Qué cabrón, tío Vale, la acabo de ver Detrás, 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 detrás Mierda A mí me debéis un drop El de los drops es Ángel Yo a mí no me hagas tocar nada Eso que la lío Creo que están activados Podéis dar drops Sí Pero bueno Yo habría corrido como un cabrón Sí, están activados Pero el drop te refieres a... Lo de la beta de Valorant Sí Ah, pues... Sí Que ahora todos los canales Que streameen Tienen drops Te toca con suerte O no Pues voy a streamear Pero es que, tío Ahora ya casi todo el mundo Tiene la beta en dos veces Y ahora ya no importa el canal O sea, ahora ya no te vende más Porque cualquiera que esté streameando Valorant da drop Antes eran Diez canales de habla Ahora son los quinientos que hay ¡Me cago en la puta! Chicos, están aquí, eh Me tendrías que haber echado para atrás Rito, please A Pablo, que si te toca la beta Ya tenemos el equipo completo, coño Mierda, ¿por qué hago eso, tío? ¿Por qué hago eso? ¡Qué buena, Corei! Oh, los han plantado igualmente Pero están plantando ahí en B, eh Cuidao que ahí está Y al girar el Omen Ojalá tuvieras la ulti Oh, no sé dónde estaba 7-7 El calamar No sé dónde estaba, tío Voy a cambiar Voy a cambiar de arma O sea, la de Serif hace Hace más pupa, intuyo, ¿no? Sí, pero es una bala Es complicado Ella es calladita Pero para el maincapedida Yo de marihuana y bebida Si me dejas, te pego el sida Gemma, please Le preguntamos a los guiris Si les gusta Bad Bunny Oye, estoy sola aquí Ah, vale, ya no Yo estoy sola aquí Yo estoy sola aquí Estoy sola Uy, ¿qué acaba de pasar? Tienes que hacer así La puta Hazlo más largo Que escupe todo el chat ¡Es Pai Gia! ¡Es Pai Gia! ¡Oh, fuck! De lo que te ha servido Es Pai Gia, es Pai Gia Había tres, tío Había tres Sí, sí Han ido todos por el centro, ¿sabes? Tienes que hacer así Ponerte así Shhh, que está concentrado Tengo miedo Tengo miedo, chicos Spike plantada Han tenido que plantar en En Veno En Veno está En Veno está En Veno está Ahí Go to Ves corriendo, Gemma Ves corriendo Porque total Gema, corre Ya nada Pero A la derecha Sí, sí, a tu derecha Corre, corre, corre Te va a pillar la bomba Soy una mierda No sé Sorry Sorry, sorry It is too late To say sorry José Malpuntero José Malpuntero José Malpuntero No, hombre, no Are you putera, José Malpuntero De momento no, hombre Te gusta la puta José Malpuntero Corre, ¿puedes venir conmigo? Ya sois dos en A Estoy cubriendo medio, Gemma ¿Y dónde está el otro señor? Tengo miedo De tu lado Estarás con Cámaras Hijos de puta Que me han puesto fuego Pero bueno Si estáis todos aquí ¿Esto qué? En la fiesta No te escapas Tras menos Puedes hacer así Un poco la mano Y notar el calorcito Cuando dices Ah ¿Dónde te ha visto? Si, eres malísimo Si, ¿ves donde estoy muerto, Gemma? Pues ahí dentro está Enfrente de mí He tenido mi temporada Ya se acabó mi temporada Voy tercero, bueno Venga, Gemma ¿Qué te haces a todo el equipo? Sube, 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 Gemma Detrás Mierda, me han venido por todas partes O sea... Si, 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 si Si no había nada que hacer Ah, encima está Plantain Claro Claro Por eso Ah, está No, espera Ah Ah, ¿qué? Uf, qué pico Yo no quiero ir aquí Yo ya no quiero ir más por B Que me están calentando la boca Se le oye súper malo a Biri Veo a un enemigo Cabronazo De la que me he liberado Con Tranfranco nada Ay... 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 Quedan 30 segundos Ocho personas No me puedo Están concentrados Calma Tío, será asquerosa Macho Me asustaste hasta yo Ocho personas Es un bonito momento Para recordaros Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Nos podéis seguir en Twitch Os podéis unir O sea, os podéis suscribir A nuestro canal de Twitch Con Amazon Prime Y os podéis unir A nuestro canal de Discord No hace falta Que nos paguéis nadie O sea, nadie nos paga nada No soy diferentes Tío, es un suave No, no, no No le da tiempo No le da nada Espérate que no le maten por el camino Ya estoy Que me había llamado a mi abuela Para que haya visto el vídeo ¿Le has puesto la canción esa? ¿Cuál? La canción esa que desde el otro día ¿Cómo era lo de...? El puesto final Ameno Vale, con ella Aguanta aquí Vamos a hacer un poco La del guarro, pero Yo cubro la entrada Esta de aquí Vale, yo cubro aquí Tienes que hacer así ¿Hay gente? No, es que mi dron está esperando Está buscando No delante Pero estarán escondidos probablemente No veo a nadie aquí, Josema Voy a ir al túnel Cuidado como este lado del franco Nos hace padres a todos Esta, esta, eh Está en la esquina ¡Cabrones! Cuidado, corre, cuido No me ha atado a uno, eh ¡Está aquí! ¡Por qué hay otro! ¡No! Esto es horrible Me quiero cortar las venas Me quiero cortar las venas Está en Ena ¿Está yendo bien el directo? O sea, no sé si Ponerte así Vale, voy a echarla a uno Va a explotar ya, eh Si matamos a ese tío No andamos al lobby Os pilla, os pilla, os pilla Os pilla A que voy A que me teletransporto directamente al campo rival Que te mueres, que te mueres Bueno, pero al menos Puedes defender Josema, si hay poca gente en A, B, T, A Y si vienen a B, que teletransporto sabéis por detrás Los pillas por la sala Y les haces tabaco Me tengo que acordar de este de aquí Esa gira de aquí Vienen por aquí, eh Vienen por medio, por lo menos las A, G Ahí está Hay más, hay más Hay otra, eh Josema, matala, matala Buenas, tíos No pasa nada, no pasa nada Yo he muerto por salvar la vida A tu derecha, Josema Ahí está, ahí está, ahí ¡Es para! ¡Pero bueno! Había muchas veces Sí, sí, sí Yo me he visto Yo me he visto a los tres He dicho A uno me llevo por delante Al menos uno Sigo yendo a 13 O sea, a 13 Digo, tercero Ah, pero bueno Buenas tardes Perdón, es que estoy haciendo Estaba arreglando cosas del proyecto Está, está, está ¡Shh! Iván ¿Está ahí, eh? Oh no, Iván no Pablo, perdón Pablo Esta, esta es ¿Eres un tal, Iván? Sí, me he confundido No sé por qué Pablo, estás en directo Cuidado Lo digo por si dices un Arriba España Y de repente vienen todos por nosotros Arriba España Puedes hacer caca Y luego hacer caca Y luego más caca Y puedes hacer caca Siempre que quieras tú hacer caca Como yo de once a once y media, ¿no? Puedes hacer caca Shhh, Gema Puedes hacer cucu Puedes hacer pibón Gema Vale, hay otro ahí, eh Pero bueno Vale, me he tomado Con la bomba Lo he tenido que cegar, eh Lo he tenido que cegar ¡Mierda! Corri, eres un cabrón Me lo he comido entera Están todos ahí Hay mucha gente Mierda Pero es que están ahí todos, eh Pero... Josema, bro Te ha costado, te ha costado verle Saben que estás ahí ya, eh Queda uno, queda uno ¿Y Josema? ¿Dónde está? Huevos ¡Muy bien, Josema! ¿Qué cabrón? Corri me ha adelantado ¿Por qué siempre tengo que ir la última en la vida? En todo No, joder, guapa Josema, si cantas la canción entera de Digimon me suscribo Tampoco tengo eso No, no me las entera O sea, si la escucho de fondo O sea, de hecho no me sé ninguna canción entera Nunca me sé ninguna canción entera ¿Ninguna? Ninguna ¿Entera? Ninguna ¿Pero que no te sabes ninguna canción de nada entera? Entera no O sea, como no tenga ¿Cómo se llama? La canción de fondo Yo me hago la pecha un lío ¡Oh! Están en C Digo en B Uy, en C Los cojones En B ¿Están en B o no? En B, en B Aquí en B hay gente La has pillado, la has pillado Ya está ¿Están todos ahí? ¿Qué más está? Queda un enemigo Vale, está en B Está en la curva esa Josema, por ahí lo pilláis Canta el himno bolchevique Esa es la de La de La de no bolchevide La de belachar O sea, la oportunidad Cállate Run, 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 run A ver, no tienes por qué correr, eh, Genma Me está esperando ahí Genma, solo ¡No puedo run! ¡Shh! ¡Pero por qué run! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tengo mucha miedo, chicos! ¡Estoy sufrible! ¡Suscribiendo toxinas! ¡Mi merda! ¡Por qué soy tan retrasado! ¡Por qué soy tan retrasado! ¡Por qué soy tan retrasado! ¡Por qué no lo sé! A ver El himno bolchevique es la de La de belachao, creo, ¿no? La intuyo, no lo sé Y ni una fácil, ni una fácil ¿Me ha dicho pequeña puta? ¿Quién? ¿Ha dicho Little Bitch? Espero que no haya dicho eso Pues a lo mejor, sí ¡Ay, Dios mío! ¡Es que me he puesto nerviosa! ¡Es que os he dicho mil veces Que os calléis Que me dejéis a mí en paz! En mi defensa he dicho Que me he callado, ¿eh? O sea, tengo que reconocer Que me he callado O sea, iba a hablar Pero me he callado Estaban todos ¡Run, run, run! ¡Pues así no puedo! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Me cago en la puta de madre Y el hielo de los cojones, cabrones! Encima me pone fuego ¡Gema! ¡Shh! ¿Ahora te calles? ¡No comes caca! GG, sí, sí Vamos, maravilloso ¡Uf! Tienes que hacer así Y después ponerte así ¡Cállate con él! ¡Que te calles la puta boca, tío! Lo siento, Gema Te quiero Pero bueno Hemos perdido la partida ¡Uy! ¡Joder! ¡La madre que te parió! ¿Ya vamos a jugar otra? Sí, sí, sí Me voy a poner una mirra La mirra mente mejor Os podéis esperar menos de 5 minutos Sí, sí Podemos esperar menos de 5 minutos No te preocupes Yo, de hecho Voy a aprovechar Voy a ir al servicio Un segundo Cabrones Me habéis asustado, Ángel Tienes que bajar el volumen a eso Escúchame ¡Ay, mierda, mierda! Que me ha dado Que me ha dado algo ¿Dónde estaba mi... Mira, la trayectoria ¿Dónde está? La de ayer La de ayer fue Esta Esta fue desastrosa O sea, me sube el audio de Pablo Sí, sí, sí Ahora voy a subir el audio de Pablo ¡Hola! A ver, habla otra vez, Pablo ¡Hola! Me llamo Pablo Me llamo Pablo Escobar ¿Pablo Escobar? Pablo Escobar, sí Voy a mear Suscamelo Pues ahora vengo yo también Vale ¡Ey! ¡Hola! Voy a... Voy a jugar yo también Porque... Porque hoy el TCC está difícil Yo estoy generando las luces del videojuego Y en menos de 5 minutos lo tengo Perdón, espera, espera No te estoy oyendo Voy a... Ah, vale, vale, vale Perfecto, maravilloso Yo sí que te he oído Guau ¿Entonces eso? Espera, 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 Josema Que entro yo No, que sí Sí, sí Os tenéis que esperar 4 minutos 4 minutitos, va Mira, te voy a poner un cronómetro 4,40 Dios 4,40, vale Hoy es un día Horroroso Ya ves Es que digo Voy a jugar porque... 4,40, eh O sea, no estoy haciendo nada Estoy Te creando tonterías No me voy a poner en serio Ahora ya es tardísimo Y digo Estoy más viendo un poco el directo Que tal Y yo A verlo pues juego Escúchame Ya está Yo me levanto hace una hora Que tengo un PC Por suerte le he dicho así de broma a Giovanni Y digo Guau, me encuentro súper mal No sé qué Y le digo Mal momento para pegar el virus Y dice Ja, ja, ja No te preocupes Descansa un poco Qué bien No me mete prisa No, pero... ¿Cuándo lo tenías que entregar? A ver Él me dijo Que... Guau, me quedo pegado a la silla Solicitar Solicitar Ah, y solicitar unirme Él me dijo Me dejó caer Que... ¿Cómo acepto? Aceptando Él me dijo Que para que todo fuese guay El día 15 Lo tenía que tener acabado Trabajar en el PowerPoint, ¿no? Y trabajar en el PowerPoint Y el artículo de investigación Claro, también Que el artículo dice Que lo haríamos a la vez O sea, que literalmente Estaríamos en llamada Mientras lo hacemos Pues que aparte del TFG Voy a hacer un artículo En castellano Para una revista De materiales Que es un artículo Que ya ve Que es un artículo así No lo sé Una revista Es un artículo así chorrada Pero que lo publicas Como va a ser sobre mi trabajo Ya lo tengo todo prácticamente hecho Y dice Básicamente es copiar cosas del TFG Pegarlas Y te cambiaré yo algunas cosas Y luego Si eso lo publicas Y luego dices el TFG Que lo has publicado O sea, que tienes un artículo Dice Joan Solo te ponen un 10 O matrícula de honor Si te has publicado Así que si tengo una publicación Así conseguirá matrícula de honor Eso dice Yo me pago Vale Si ocurre Pues muchísimas gracias Joli Que suerte Y luego El artículo Solo vale Eso Pues lo metes en el Tal Y luego me puedo presentar El TFG A una beca que dan Que es la beca El mejor TFG Que es una por Por escuela Y si el mío resulta El mejor TFG de la E Sí que en absoluto lo va a ser Pero bueno Oye Te dan no sé cuántos mil Y tal Bueno El no ya lo tiene Sí No Por eso Hombre Mi intenté Por eso Lo que me gustaría ver Es el TFG de líder A saber cuántas horas le he dedicado Uff No 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 Por una parte Estuvo como un huevo de meses Con renderizado 3D Por otra Ha aprendido un idioma Entero de programación No sé cuál Está usando Para una parte Y programación del TFG O sea No sé qué está haciendo exactamente Todo para diseñar Un tubo Me parece Para diseñar Un tubo Un tubo Sí Una pieza De El TFG Es tan complicado Como tú quieras hacerlo Y líder es muy trabajador Entonces Pues eso A la A la Dame un segundo Que voy a parar Lo del vacado De luz Te queda un minuto de 24 No te preocupes A la fuerza Le va a salir Una cosa Bastante Completita A ver Que es esto Pero no tanto Para hacer un vacado De un videojuego De luces Y jugar Y jugar Espero que Ángel Carrile Dicen por el chat Enseñame una teta Que soy Ariad Espera Espera Que Ángel ¿A qué? Espero que Ángel Carrile Dicen Ah, Carrile Carrile dice Os voy a contar Lo que pasó ayer Una partida Con Josema Pero bueno Ya lo has dicho antes O sea Ya está en el directo Ahora estamos todos Ahora lo contamos todos No estábamos en directo Fue lo más triste Eres una desgracia Porque si hubierais en directo Habría sido peor todavía Habría sido una humillación Más grande aún Josema Directo siempre Vale, quedamos Josema y yo Vale, vamos a tomar en directo Quedamos Josema y yo Matamos a los que quedan Vamos Vamos a desactivar la Spike Va Josema y le digo Desactiva Y me hace Vale Y me lo encuentro Voy hacia él Y me lo encuentro Delante de la Spike Mirándola Y le digo ¿Qué haces? Desactiva y hace Y le digo Que no sabes desactivar Y yo Pero Josema Me pongo a desactivarla yo Ya no daba tiempo Y nos explota y morimos Le estaba Le estaba dando Le estaba dando Todo el rato a la R Y en plan De coño ¿Qué pasa? Que no se desconecta Mira Que no se desconecta Como he ido a por Sage Rapidísimo Si no es que has sido El primero en ir Qué guarro Gema Gema tía Eres muy lenta O sea Has hecho el guarro Yo no sabía Que ibas a ser tan guarro Y has ido Y lo has hecho Chicos Somos guarros Voy a ponerle Un disco duro Que he visto Que es de 4T Más aparte La SSD Si en verano Me ayudarás tú A montarlo Si es un momento Va claro Le pongo la SSD Más aparte O el otro Sabéis montarlo El SSD El buen amigo Si con él viene Sabes que Yo siempre Que alguien me ayuda Yo Tienen premio Ah pues yo también Voy a ayudar Yo también voy a ayudar Yo puedo apoyar Muy bien Tu madre Tú ricas Yo puedo apoyar Yo también ayudo Pablo Pablo que yo también ayudo Yo voy Yo os animo Gracias Lava plato ya tengo Pero bueno Y por eso Pablo no tiene novia Pero bueno Que cosa más fea En el momento ¿No? Que sepas Que podría haberlo hecho Que lo sepas Creo que era de Habían varios Había visto uno Sí Este nunca Este nunca lo he probado De 500 Sí Joder De 500 es bastante Oye la primera vez 70 pavos Mira mejor le pongo eso Y le quiero poner A mejor No sé Quiero ponerle A mejor Ah no me deja Coger información No lo sé La primera vez Que jugamos sin guiris Sí Cierto Los ventiladores Son más complicados De poner Porque tienen Tienen que tener sitio Enchufe en la placa En la placa base A ver El sitio ese que hay No pero sitio Para enchuparlo Sí Vale vale Pero tú llevas Ventilador de verdad O llevas El del procesador El pequeñito No No Nena no que sopla Yo creo que tengo Contándolo de la gráfica Y todo Creo que tengo Siete Siete pollas Tienes Es que la gráfica Tiene tres No puedo hacer nada más Por ahí donde estás Tío Aquí Pero está senado No se llama cuchillo Se llama navaja táctica Toma ya Cuidao no, también Mi plan es irme Detrás de Ángel Para quitarle las kills Para parecer yo Mejor que él No, bueno Yo no estoy bueno Pero que yo no soy bueno No sé dónde He sacado que yo sea bueno Ya por eso Por eso lo digo Porque si ven Yo hice Una increíbilísima jugada La última vez que jugué Hice una jugada magistral Más allá de eso No tengo mucho más Cuidao, corre Corre, cabrón Joder Joder, tío Uh, ¿estos va qué es? Que me he equivocado Uh Ah, ¿no hay nadie más aquí entonces? Están aquí Tengo que cargarme a uno Con la pistola Para ganar la misión Creo No, ahí hay Gema Habéis durado Es que Yo porque Con Sage Te hago 20 kills Porque me gusta Me gusta verle el anillo Que ni siquiera Se habrá fijado Ángel La ha visto Ha visto a la negra Y no la ha matado Ha sido muy triste Vamos por arriba Vamos por arriba Gema, cállate Enemigo asesino Uff Josema, venga Que si no haremos Que está recargando No aprovecha Corre, corre, corre Corre, Josema Dale No Hijo de puta Josema Josema, eres una basura Josema, fuera de aquí Pero me he hecho 3 kills Estoy contento Vale, vamos a ver La pelea entre Josema Y Pablo Por las kills Sí, eso desde luego Ah, los dos sois así De 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 Competitivos Sí, ellos Anoche Se sacaron la polla Y dijeron A ver, ¿quién la tiene más grande? Sí Hubo una en la que yo quedé con 24 Y en el último momento El cabrón se hace de 25 Y yo en plan Me hijo de puta Y dos Joder Me los he comido pleno Vaya, pues ha ido mal la cosa Sí, sí Desde luego A ver Si yo gané la primera ronda Estás jodido Porque ellos tienen armas Hostia Joder Zorras de mierda Tío Asquerosa Claro Es que Corei no está Ángel, tranquilo Contra Ganglera de Rivia No tienes nada que hacer De la más barata De estas armas Es mejor la de abajo Que vale 600 más Y esa no es A rafas Ya, la Stinger es una mierda La Stinger es que dura muy poco Eso es el problema Vale, con la Q Eso dijo ella Con la Q para arriba Y con la E A Barzo corriendo Sí Puta madre Eso dije yo Este para Corei No, yo aquí Empezar a las 7.58 Para que a las 8 Te aplaudan Por acá A ver A las 7.50 Cariño Tuve 6 minutos No dura A ver En los ensayos Serán 30 segundos Pero si se ve Joder En los ensayos Vale, está ahí Corei ¿Eh? Está ahí No Bomba Vale, Pablo Vamos a ganar estrategia Que no vayamos más por ahí Vale Joder, otra bomba de los cojones Oh, oh, que había otra Joder, tío, están todos ahí Gema No os preocupéis Es la segunda Es la segunda Solo queda un jugador Ah Joder Gema, te han venido toda la familia Que Ángel necesita concentración Pero te me he cargado a dos Por lo menos Pero tienes que hacer así Y después ponerte así Y después meterme todo el rato Sí ¿Gema? Hace mucho tiempo ya Ha pasado 80 Ay, Dios Me caño Está ahí, eh Está ahí Están plantando Corre Cuidado con la ventana ¿Vale? La otra esquina La otra esquina Claro, la otra esquina La otra esquina Oye, este es mi terreno Me robas el personaje Y ahora me das el sitio Zorra Vete Eso Muy bien Mira, vete Vete a ver Pero no entres Entro yo por el otro lado Qué va, Ángel Gracias a ti He descubierto este personaje Ah, vale Les hago pens... Les hago pens... Exacto, vale Lo pillo Vale, vale Está el Geralt, eh Cárgatelo Vale, está allí, eh Acaba con él No, no, no Están Geralt Están todos Ahí, ahí Vienen a A, eh Chicos Allí, allí Hay gente Buena, Ángel Buena Me acaba desde la... Pero en A, ¿dónde? Calla, calla, calla En A, en A Están todos por aquí Vale Mierda, entraban por ahí, tío Sube, Ángel, sube, sube Vale, sí Están ahí Queda un enemigo Qué va, ¿qué? Queda un enemigo Que la ha rematado, Ángel Ángel acaba de disparar a mi Cadave Sí, sí Ángel acaba de disparar a mi Cadave Ángel por detrás Ángel por detrás Gerald está por detrás Ahí En la derecha Arketchabe es un hombre de verdad Soba Pero... Mola más Gerald Es Gerald gitano Se oye por ahí, eh ¡Shh! ¡Cuerda, cuerda, aquí! ¡Gema, le queda un golpe! ¡Que no soy Gema! O sea, que no soy Sage. Como consejo, le voy a hacer un segundo dejándolo, no le va a dar ticota. ¡Ya! ¡Ya, pero ha venido a matarnos! Estaba mirando el morir. Los Reiseros son normales, por favor. Oye, el minero… ¿Qué pasa contigo? ¡Este es mi barrio, joder! Tienes que hacer así. ¡Gema, tú avanza, yo te juro, ¿vale? ¿Pero qué ha sido? He enganchado viendo tic-tocs, tío. ¿Que estás enganchado viendo tic-tocs? Sí, escúchame, solo apoya, ¿eh? ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Eres tú, Gema, coño! ¡Lol! Están todos en B, ¿eh? Menos 1. LOL. Me ha matado mientras se lanzaba el cohete. Gema, guárdate, guárdate. Me ha matado. El de A está muerto. Sí. ¿Dónde está la Spike? ¿Dónde está la Spike? ¿Dónde está la Spike? Eso me parece ¿Dónde están? En B hay alguien En B está la chica, tocada Y hundida Ojalá ¿Qué me ha dicho en B? ¡Madre mía! Ganamos por fin una ronda A este juego ¿Quién se ha duchado? Yo no A mí me toca la semana que viene A mí me dijo Marta el otro día Oye, si queréis podemos hacer videollamada que ya me he duchado Podemos hacer videollamada que voy a ducharme Esa es la mejor videollamada Pero bueno Esto es un canal cristiano Modo sexo activado Se mete la ducha, se cae la cámara Me paso 20 minutos mirado el techo con sonido Pero bueno Pero bueno Corre ahí ya para atrás Corre ahí para atrás Corre ahí para atrás Quema un drone, eh Cuidado Están en el medio todos No se me ha caído una bomba Eres un cabrón Me he reventado Tranqui Que puta Corre ahí más que tal arma cabrón No, le da quita al otro Teníais la misma Pero sí Tenía un franco ¿Están en A o en B? En A no Están en B ¿Has dicho A? No Joder macho De verdad Ay Sí, sí, sí Lo estáis rodeando Ir a saco y ya está Ir a por la spike Ir a por la spike Ángel, desactiva Yo te cubro Pero no le ibas a cubrir Sí, pero Corre ahí, corre No puedo correr más Espera más rápido Por tu vida Por tu vida Buenísima Corre, estoy esperando el metro Estoy esperando el metro Date prisa Espera más rápido A mí una vez me hizo esperarle como casi una hora Voy a Estaba en el pyme viendo Chucky Voy a guardar esta pistola Cuando la Creo que Cuando fui a cambiarme las Resistencias Era de los últimos días Porque estaba en un examen Cariño Que duró cuatro horas Pues esto Que le hablé a Ángel Y me dijo Yo ya he terminado Creo que él está a punto Y yo, madre mía Tío, este señor ha muerto El examen de electricidad Creo que fue Qué gran examen Vale, está ahí Le voló a la puta cabeza La venenos también Chicos, chicos Viene la B Estaba tocaísima No hubiese hecho falta Quita No me hagas doy block Corei, ¿quieres no hacer ruido? Pedazo de Kuschi Derecha Pablo, derecha Sí, es que he muerto He revivido Pablo, derecha Queda un enemigo ¿Dónde está ese cabrón? Está aquí la Spike Aguantamos aquí Aguantamos aquí Chicos ¿Dónde está la Spike? Aquí, aquí Mira el mapa Está ahí, está ahí Está ahí Oh, oh Son gilipollas Madre mía, chaval Tás con la mano Los cuchillos Pérdida Tienes que hacer así Y después comer así Eres un pringao Y después ser un pringao Como Corei Que es un pringao No, es que es guapo Sí, pero es un pringao Una cosa no quita la otra Es un pringao Es veneno Pero huele a canela Pero veneno Como te metas con el temato El cine de los 80 Nos enseña que si eres guapo No puedes ser un pringao Ya ves Es verdad Y más si eres quarterback Es verdad Si eres el quarterback No sé ni lo que hacen los quarterbacks Yo tampoco Pero sé que Demuestran dominancia Bueno, se follan a la rubia Y mueren Básicamente O sea, su misión es Reproducirse y morir Pero será gorrina Gema ¡Pero bueno! Ah no, es ángel A mí no me vas a reñir Por haber hecho lo que he hecho Sí, también Se pensó Dios ¿Qué ha hecho? Nunca retiréis el C4 Al robot que explota Porque lo he levantado en el aire Y me ha explotado más cerca de la cara Te ha pasado ¿Qué habéis dicho Gema? Era un error Era ángel La que buscaba Ah, siempre pasa igual Porque esa soy yo realmente ¿Sabes de qué me ha acordado hace nada? Ángel Desde que tenemos roll a las 4 Se me había olvidado por completo Digo, oh, domingo libre Gema, cúbreme por arriba Que no soy Gema Ángel, ángel Ángel Se está enfrentando ¡Curre! Está detrás de eso Detrás de ahí Esa pared se atraviesa Ángel Es el reoctubre Lo sé, lo sé Josema, ¿qué queda? Ah, vale Ya está, ya Los ha matado Pues no digo nada ¡Ay! Hijo de puta Coréi, que lleva una de más Llevas una a muerte más que yo Y como siempre Yo la última ¿Mata mal? ¿Alguien quiere que le compre? No, no tenéis de sobra todos Alguien me ha lanzado una escopeta Si es que estoy contento Yo Gracias Que ahora sois el team escopeta ¿Cómo va esto? Sí, tenía una Y se ha comprado otra Y me ha llegado de remuneración ¿Ahora todos lleváis la escopeta o qué pasa aquí? No Os ha molado Josema os enseñó la El camino del viejo El camino del mundo Sí, yo desde que Josema usé la escopeta la uso más Porque funciona Chico, aquí hay, ¿eh? Pablo, entramos a saco Vale, entra Chicos, están ahí Están ahí Están yendo, ¿eh? Puto día de la herrilla Y mierda Sage está por ahí ¿Dónde? Eh, Josema Sage está por ahí No sé dónde ¿Y quién o la derecha? No lo sé Derecha la potencia No sé el que haya ido A lo mejor ya se ha ido Mierda Me he equivocado ¡Corre, corre! ¡Ah, en el balcón, en el balcón! ¡En el balcón! Pero bueno ¡Y pongo el balcón! ¡Joder, calla! Cariño, por favor ¿Puedes callarte un poquito? Te lo agradecería ¡Ay, va Dios! ¡Josema en planta buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué manera de comer polla! Ojalá yo ahora Han pasado 80 años ¿Os pasáis nudes y esas cosas vosotros? Hubiese sido tan bonito, Josema Además La digitalización de mi pene No es algo que vaya a suceder En los próximos 20 años Pues te vas a quedar solo, amigo Pero venga, voy a probar la escopeta esta A mí me gusta Twitter nos dice que la gente no quiere fotofollas Internet dice que la gente no quiere fotofollas Con Node no tiene que salir una fotofollas Ya La verdad Pero no es preciso que es en plan Hay la foto del nepe, ¿sabes? Que sí, que sí Más cosas Una persona Lo voy a decir sin nombre Una persona que conocemos todos aquí No digáis el nombre Pasó una foto de su Digamos que precioso torso A su novia Y bastante bonito Y ya está Alguien con un precioso torso Me cago en la puta Que suelta la escopeta He sido yo He sido yo Que mierda de escopeta Yo no sé quién es Está tocadita, Josema Tranquila Mejor Es que ese torso es capaz de romper imperio No menos Civilizaciones enteras han muerto por ese torso Vale, viene por aquí No, soy yo Es que mala, tienes delante Ahí 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 hay una Hola, han plantado un B Josema, vamos a ver Voy No, está en A, está en A, chicos Está en A, que Gemma la está oyendo Está en A Lul Serán cabrones Coray, te hago un corkis Está en A, chicos Pero bueno Josema Josema, tío ¿Cómo eres tan asqueroso? Pero que no sirve Pero ¿Cómo voy a ser yo? Pero tira para allá como un valiente Está en A Ay Ay Hemos dicho está en A Pero no veis que está en A Que me tiran la E a mí mismo El problema ha estado que Cori ya tirara una puta granada en el tubo donde estábamos No se tiene que tener ¿Qué? 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 Sí Yo voy a estar la última na Bueno, a mí no me ha cargado una Sí, ¿qué? ¿Qué quiero? Cori, envíame fotos sexys Cuando salgo de la ducha ¿Ya te envíe fotos sexys con skins? ¿Con skins? Me, me, no Me envía, me envía Me dice Mira, mi nueva skin del Sahara Y me envía una foto Acaba de salir de la ducha Pero solo se le ve a él con la toalla Riva como si fuera yo Está el mismo, Cori Está el mismo Hoy no es mi vida Está Lledal aquí, ¿eh? ¿Qué ha muerto todo este? ¿Josema quieres disparar, hijo de puta? Ah, están muertos Silence ¿Quién mató a la gente? ¿Ahora se imagina? ¿Qué dos niveles han matado? ¿Qué? ¿Van a plantar en B, creo yo, eh? ¡Pues se me dispara, dispara, dispara! Está ahí detrás A tu derecha Ahí Vale, están todos en B, chicos ¡Joder! Ángel, están los tres ahí ¿Habría sido tan bonito? No te asoméis tirando cosas Porque te deja muy bien Ya, ya, ya Va a explotar, Gemma, corre A ver, aunque te quiera Para explotar Nah Bueno, pues eso Os imagináis Los míos con los ojos abiertos Me haría mucho miedo Hay gente que lo hace Te tienes que despertar Con los ojos tos secos, tío Supongo que Tiene que ser una enfermedad eso, ¿no? Y te miras fijamente Te imaginas No, imaginaos no tener párpados Es lo peor ¿Te imaginas que en vez de cerrar los ojos normal Se te cierran de abajo para arriba? Bueno Tendrías que ponerte una solución salina Cada minuto Toma, corre, una banda O se te secarían Perderías los ojos Si no tienes manera de cerrarlo Se te secan Pero hay gente que duerme con los ojos abiertos Pero parpadeará Supongo Bueno, a lo mejor se les secan Pero no... Ah, me echa daño Vamos a secarnos los ojos A ver cuánto podemos aguantar Vale, están ahí, ¿eh? ¡No te escapas! Hola, hola, hola Que viene una ulti de ese hombre Hostia, hostia Toma A tu puta casa, tío Soy el puto amo, tío ¡Oye, oye, oye! ¿Qué soy yo? Retrasado Tío, lo han recitado ¿Qué más están ahí? A la derecha Calla Es que sabía que estaban ahí Déjame Porque me pone nerviosa Me creas presión Oye, eso te ha dicho Donde estaban No, no me quieres Me odias Cállate Cabrones El puto en lleno de los cojones Estaba detrás del muro ¿Puedo avanzar? ¿Me ocurrís por ahí vosotros? Pablo, Pablo, vete tú por arriba Salto yo el muro Salto yo el muro Corre No debería ser No debería ser Está arriba Ah, no, está allá Pues nada Y das a activar Y que alguien la entretenga No está activa Voy, voy, voy No vayas, no vayas ¿La mato? No, no, que te mata Quedan 10 segundos Buena tiempo plantar No salgas No salgas Quédate y escóndete Que si no te ve Vale, venga Pa' tu casa Eso normal Cuidado, eh Mátala Ay, pobrecita Pobrecita que le jodas Ay, ay Correy tiene una para superarme Tranquilo Me lo tomo en serio, dices, ya Te traigo a Correy Que yo me llego a hacer 35 kills Si vendo me dan el dinero entero Sí Sí Ahora vende la Spike De repente Ojalá Ojalá Vende la Spike Solo tienes que matarle A otro equipo Y te dan Un euro O sea, un dólar de estos Un dólar de estos Pero no corráis como cerdas Voy a dar la vuelta por detrás Sí, sí Dar la vuelta por detrás Están por aquí detrás también, eh ¿Avanzamos, Ángel? Sí, sí Vale, yo derecha y tu izquierda, eh Pero Cuidado, yo A la derecha, a la derecha está Gracias, majo Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Tienes que hacer así Y después ponerte así Tío Cállate, Correy Venga Hostia, puta No paráis de hablar Callaos de una puta vez Somos Valorant Somos Valorant Renta mucho Para este juego renta mucho Que os pongáis un comando Que muteis Entonces cuando a esos muteáis A todo el mundo Gemma Gemma Mira, y no es más fácil Echar a Corea del Club Pero bueno Es más fácil Quedarte un puñetazo en la boca Ven aquí Que te voy a apuñalar Son pareja, eh Os aviso O sea que hay dudas Precisamente Si no lo fueran No seguirían esas cosas tan bonitas Ya ves Es mía Tengo derecho a insultarla Ay, cabrón Faje por ella Joder, me cago en tu puta granadas Tienes más Tío Me cago en vuestra puta vida Pensaba que tenía el Spike, Pablo Cuánta vida tenía ese Aguanta, Rosema A la izquierda No, derecha No hagas ruido Vete a plantar ¡Chist! ¡Qué mujer! Vete, vete F, F, F Se ha matado Yang Que ya 20 kills Yang es buenísima Yang es un médico Yo vuelvo con un chaval que se llama Yang Yo también Y yo voy a conservar sendas Y lanza cartas de hierro Y las clava en los árboles Es un héroe Pues el chino de debajo de mi casa Se llama Juano Coge cartas de una baraja normal Y el tío las tira así despacito con la mano Y las clava en los árboles El tío Pero las tira despacito Es un héroe Sí, el tío las tira fuerte Y el tío se intenta estirar Y el tío no la hace Y él hace Y le pregunté Por qué sabía lanzar así las cartas Y me dijo Alejandro Este es un mundo peligroso Hay que saber defenderse ¿Qué? En serio tío No la ha matado Nos ha matado No, no Joder Ángel Sois unos flamers ¿Qué es flamers? Eh Insultar Callaros Es que ves Lo que no puede ser Es que os morís Y no os halléis Porque tenía dos aquí Las podía haber oído Técnicamente no os oye Porque nosotros estamos en el más allá Hablas Esa broma ya la hiciste ayer Si nos oyes Es que eres medio Yo soy del Latum Joder Arriba, abajo Me lo estaba pasando muy bien Hacia un Tfg La verdad No lo estoy pensando Bueno Por lo menos no somos negros La partida de hoy es de Om Pero bueno Que estas cosas se resumen a Youtube Es broma Joder Cabrón Ya la tengo Tío Que le estaba dando Me cago con toda mi puta Que esto Que esto No te espera ahí arriba No te espera ahí arriba ¡Hostia! Me ha vuelo al cráneo Me ha vuelo al cráneo El hijo de puta Esto vete encima al muro ¡No! ¡Josema! ¡A B, corre! Que la desactivan ¡Joder! Te he dicho que shift Y ellos corre ¿Por qué le haces caso a ellos Que son sumamente muertos? Porque tú estás muerta No puedes hablar Estamos todos muertos Pues... Pero es que le has metido más rato Es un medium selectivo Una nueva rato Vamos todos a ABA Vamos todos a ABA Quiero tener yo la Spike ¿Qué quieres tú? ¿Que quieres llevar la Spike? ¿Gema? Nada A ver La tienes tú, joder ¿Eh? Ah, eh Gema Gema, ¿puedes entrar? Espérate, paso yo, paso yo Tres, dos Joder ¡Gema, corre! Ah, que llevo la Spike ¿Por qué no me he ido a la Spike? Joder 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 Vale, me ha metado Vale, me ha metado ¿Te me curas, Ángel? No tengo ¿Te habéis colocado? No, está en el suelo Shhh ¡Eh! Hay dos aquí Ah, me lo imaginaba Está justo ahí Estoy ya ¿Dónde está la Spike? Si no vais hasta allá Voy, 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 voy ¿Dónde he muerto? ¿Dónde hay dos X azules? ¡Arriba! ¡Tío! Shift Que está ahí Lo tienes detrás Joder Se te ha puesto el arma dentro de la cabeza Se te ha puesto el arma dentro de la cabeza Por golpe de arma en cabeza Este juego estaría más fácil Sin estas barreras azules Vale, os lo he dejado fácil Le he matado dos Joder, las bolas de hielo Me cago en los muertos Que las haya puesto ¿Quién ha sido? Aquí tu amigo, Ángel Oye ¿Cómo puede ser que haya un muro Y me esté pasando? Corea, arriba ¡Oh, oh, oh! Este tío es un zangals, eh No hay nadie, no hay nadie ¡Oh, están ahí! Sí que están ahí Sí que hay alguien Sí que hay alguien A plantar y a defender Está aquí Me ha pegado un tiro en todo esto Ya está, ya está, ya está Chicos, tenemos que ganar 7 sin fallos, eh Perfecto, no te preocupes Nos quedamos Perfecto, no te preocupes Nadie coge la Spike La tienes tú, ¿no? Esperábamos que la coge Porque nadie la estaba cogiendo Porque esperábamos que la cogieras tú, mujer Me apetece ver Naruto Yo voy por el 206 De Naruto De Naruto si puden Me acabé Naruto hace una semana Porque por si puden voy por el 200 Estoy viendo una serie que se llama Debs Que va del determinismo Ahora no es momento para hablar de la serie Que estás viendo Viene uno Vale, viene con la ulti ¡Joder! Me cago en todo ya Es que me quiero morir Es que no aguanto mi vida Te lo juro Sí Hola 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 Por detrás La ventana De Windows Aquel se ha asustado Han pensado a mirar para todos lados Había disparos en tres flancos distintos ¡Ay! ¿Queréis echaros la última? Por 20 Venga pues la última Perdona que es un mapa de mierda Por favor Pues como te toque Que me toco a mí A mí ayer me toco uno japonés Tarjeta Beta de Valorant ¿Japonés? Seguro que no estaba sin ira ¿Aquipa la carta? No, no me gusta esta carta No sé dónde es Un salubito Ay Mi vecina está cantando Manolo Escobar La vecina de Pablo Ese gran querido ¿Cómo seleccionaba Los heridos agentes ahí? La vecina de Pablo Es la fantasía Es el detalle Ay la madre José Va por Dios ¿Desbloquear nivel 1? Anda ¿Eh? ¿Os acordáis de aquel? Bueno Si os acordáis Tal vez tengo mujer a este Rey ¿Tú te acuerdas que te dije Que había un concurso Que estábamos haciendo de vídeos Así algo de la comunidad valenciana Que salió mi hermana Y yo no salí Sí Pues que Pues ha pasado dos fases Y le han dado Dos cheques de 50 euros en Amazon Pensaba que eran 200 y un brand new Uno por vídeo Y todavía Y si todavía sigue participando Todavía puede ganar más No fuméis Es malo Hostia puta Yo quiero participar en eso Sí Es que está haciendo unos vídeos De una casa Es que está haciendo unos vídeos buenísimos Los tengo que pasar O sea Pasaré los enlaces Porque están en oculto en Youtube Pero son la hostia ¿Pero de qué van los vídeos? Pues le dan un tema Cada semana O cada 10 días Le dan un tema Y tiene hasta tal sitio día Para hacer un vídeo Entonces la gente está subiendo Mierda Porque es un curso así Un poco de mierda Y ella está subiendo Cosas muy chulas Que le ayudo yo y tal Pues el primer tema Era creo que La esperanza y el futuro Tenía que estar relacionado Con el confinamiento Hicimos un vídeo nosotros De cómo iba creciendo una planta A lo largo de tal Y estábamos todos Que nos uníamos más en familia Bastante guay O sea Muy chulo Respecto a lo que subía La otra gente Y el segundo Era amistad Solidaridad No sé qué Tienen miedo Y lo que ha hecho A ver Y lo que ha hecho Es un Tetris En el que hay una pieza Que es muy chunga Y entonces las otras piezas Se ordenan Para ser su amiga En slow motion En stop motion Es la de fotos Se mueve Fotos Se mueve Fotos Se mueve Una pasada Chicos estáis bien Sí Ah Está hablando Ángel Y los tres parados Y yo en plan Me coño Y estáis los tres parados Pero bueno Qué atención le están poniendo Cosema Te mola Te mola el rosar Que ese Este de aquí Sí No está nada mal Es como una especie de De dirigir Sí, sí, sí Coreí ¿Qué más? Coreí Que no están Tío Están AFK Tengo mis trucos ¿En serio, loco? Están AFK Estoy 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 en la mierda, Ángel No, yo también Estoy muerto Tío Están AFK A los dos Pues nada Chicos Pero Coreí Gema Se me ha metido una pestaña en el ojo Tío ¿Pero Coreí? ¿Sabes lo que duele una pestaña en el ojo? ¿A qué creen que matas? Se han muerido a la vez Pero que no estábamos a la vez ¿Pero Gema? ¿Pero bueno Gema? ¿Alguna vez habéis visto a Gema y a Corea juntos? A lo mejor son la misma persona Joder, tenía la verdura en el horno ¿Vale? Mi madre me ha dicho A menos cuarto A menos cuarto Ve a mirarlo Y me he dado cuenta Que son las dos Y me he ido corriendo Uno tenía la pestaña en el horno Y el otro la verdura en el ojo Es que se me había metido La pestaña en el horno ¿Alguien ha visto a Coreí y Gema? ¿Alguien ha visto a Coreí y Gema? ¿Alguien ha visto a Coreí y Gema? Es que nos movís Y de pronto los dos hacen ¡Pup! Y son las mismas personas Vale, tenemos la Spike nosotros ¿No? Coreí Coreí O sea Una amalgama de Coreí y Gema Con dos manos en dos teclados Y moviendo el ratón con los codos No, el otro día Vi un señor Que jugaba en LOL Y era el mismo Adelcarry Y su support Con los pies Controlaba el support Eso que acaba de pasarme suena ¿Lo que te he contado? No, lo de Pero que horrible O sea, era Yuumi Que no hace falta controlar mucho Muchas veces Esta nena Un pedal De estos de guitarra eléctrica Para lanzar las habilidades Y en el otro pie tenía pegado un mouse Y con ese apuntaba a las cosas y tal Hostia, me ha venido por detrás Qué cabrón ¡Ah! A ver, me ha avisado más rápida No, es que creo que nos ha matado casi a la vez ¿Dónde están? Están por todas partes Bueno, ¿qué había pasado? Que Coreí tampoco estaba No, ahí los dos AFK Yo es que digo Me da tiempo a ir a pagarlo y todo Menos mal que no se me ha quemado nada Ha sido un buen intento, Josema Lo hubieses conseguido Bueno, te hubieses matado a la cabilla Tenías un nada de vida Lo que no sé es cómo nos lo he matado O sea Yo cojo la Spike Coreí, ese es tu idol Pablo Dono sangre Mi sangre está En otro hombre Mi sangre es La empalmada De otro hombre ¿Tu sangre está en el pito De otro hombre? A ver, Pets Calla, calla, calla Toma el aire Una parte de ti está Claro, están allí Están provocando la elección del otro Somos bastante horribles Te voy a decir Porque nos ha zumbado a los dos Vale Están todos en C Venga, Josema Tienes No soy yo Es Coreí Es que es ver las copetas Ah Ah, que molesta Está ahí Coreí Coreí A tu derecha A tu izquierda No lo sé, Coreí Es culpa tuya Coreí Ya hay, eh Coreí La Spike está ya retrasado Gema, callate No me quedamos Ay Te he molestado Joder, hija de puta Es No Eres para que aprendas Sí, soy tu perra Joder Cómo está el asunto Cómo está el streaming Está el modo sexo Activated Hay que Drogs activados y modo sexo también Chicos Te puede tocar la beta de valoran una mamada La misma posibilidad Vamos, escúchame Y si vamos a Porque fe es más fácil Va a salir Si nunca recibes una mamada Es un buen drop No hay nadie No hay nadie Es el mejor drop Sí que hay alguien Sí que hay alguien Sí que hay alguien Están en medio, eh No hay nadie Pero bueno Avanza, Ankar Avanza Joder Está ahí Ankar Ah, que me han venido por detrás, hija de puta Aguantate, aguantate Aguanta, aguanta, Gemma, aguanta Les da tiempo No les da, no les da No, 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 no Sí, joder Les han sobrado los sueños Que nos están pegando la paliza, chicos Vamos a Y seguimos sin sexo, chicos No hay problema Dale a la ruble Dale a la ruble Dale a la ruble Calla, no nombres el sitio de los Dioses Visito en la playa Visito en la playa Si ganamos la partida, aprende a ruble Como ruble Necesitamos cambiar de estrategia Equipo bravo, dos izquierdas, dos derechas Entramos, lo cogemos y salimos Quirúrgico ¡Hostia puta! La ha liao ¡Hostia, que tiraco, loco! Está aquí, eh Ángel, ventana Pero como no te he matao Pedazo de hija de la grandísima Joder, le he pegado, tío Está el negro ahí detrás Está ahí, está ahí, está ahí, Ángel, ahí Buah, gracias Ángel siempre revive a los mismos ¡No, está aquí! Está ahí, matate al negro ¡Mátate al negro! Tío, ya le había hecho daño yo, eh No lo entiendo I don't understand Vale, aguanta, Ángel, aguanta, aguanta Vale, ahora a defender la spike, chicos Eso, muy bien, Ángel Cuidado con la ventana, ¿vale? Ponte una asquilita que no te vea Y así cuando entre le disparas Por la espalda Viene por ahí Está en el balcón Vale, iros Vale, iros, iros cagando leches A uno, a uno Vale, a uno Eh, ponte más en el balcón ¡No! No, 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 le da tiempo No le da tiempo, no le da tiempo Sí que le da No, aún ha empezado No, no, no No le da No le da, no, no le da Buah Uff Nosotros progromaremos esta suerte Ha tenido que ser por un milisegundo, poco más, eh Ángel va mejor que yo Pues qué mal lo estás haciendo, colega Cualquiera va mejor que yo Pues dale la ruleta Dale la ruleta Buah Es que hay Chicos, tenéis un No Chicos ¿Libamos dos meses sin ir? Claro, ¿Libamos dos meses sin ir? Ya, pero Ya, pero Da igual Si tenéis esa necesidad Imperiosa Bienvenidos al infierno Tú, ahora sí que te mueres Hijo de Vale, hay half idea Estoy Gemma, si pasas planta Plantas, plantas, plantas Pues Emma, tío Sí, horrible Está siendo horrible todo Vale, vienen por aquí Bueno, vienen por todas partes Derecha, Corei Sí, derecha Vale, vienen por aquí, Corei Bien hecho Gemma tienes que aguantar Vamos, Gemma, ánimo Está desactivando A tu Cantar, dale, cantar Cuando Corei Sé que lo hace sin querer Sabes, porque se motiva Pero No, pero lo que te decía Que era importante Pero no puedes decirme Cantar, dale, dale Porque no hago nada O sea, cuando me dices Que así no hago nada No hago nada La verdad Es una borde Pero que Pero si eres tú El que no para de decirme cosas Te doy información Me odio Marta Marta no juega No Si le regalas una Switch Con el Animal Crossing Puedes ir a verla Subisla Pablo Primero tendría que jugar yo Al Animal Crossing Joder, tío Mierda de juego Me voy al Lord Si pasa al Lord Mierda de juego Me voy al Valorant Joder, tío Buah, tío No, eh Nos están calentando la boca Te han tirado un explosivo Te han tirado un explosivo ¡Horre! ¿Dónde está la Spice? No hacia él, cariño Es un punto amarillo triangular En el puto mapa Uf, no puedo Esto me ha hecho mucha gracia No puedo Con lo que ha pasado Corre Corre bien explosivo Ah, clip Ah No sé ir a ese sitio Da igual Si es que Vale, está ahí Mira, está ahí Venga, va Dale fuerte Me van a venir por detrás ¿Verdad? Quedan 10 segundos ¡Oh! ¡Hostia! Gemma, ¿qué sensibilidad tienes en el ratón? ¿Qué sensibilidad es que me he pegado un susto? Dorime Eh, Correy ¿A que te mato? ¿A que te he hecho esto? ¿A que te lo he hecho, eh? ¿Eh? Que yo tiro veneno ¿A que puedo matar a mis compañeros? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Chicos Dame un beso Dame un beso, Correy 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 Es que se ha ayudado un beso No, no Bueno, va Dame un beso 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 Avanzada, avanzada si puede ir Se lo está confirmada Prisión activada ¡Mira, ya prended! ¡Oh! ¡Es espadida! ¿Podemos plantar? Vale, está el otro Está Robert de... Robert de Rivi Robert de Rivi Cubridme Vale, vale Vale, está por aquí, eh Está aquí, chicos Tío, que la está... Pero que me estás... ¡Pero bueno! Corre, corre, Ángel Corre, 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 corre Corre Que no la tienes que desactivar Que la tienes que... ¡Ah! Pues ya estaba puesta Tío, me dices Corre Ya estaba puesta Ya estaban todos muertos Pero por si explotaba Yo que sé Pero es un liante de mierda ¡Qué manera de marearme! Yo que estoy hoy malito Corre Dime, bien conmigo ¿Por qué no? Me he enfadado Ducha o algo antes de... Dame un beso, va Antes del rol Dame un beso Dame un beso Pedazo de vaca No, ya No, no estabas enfadado Pues sale Ahora me enfado yo Están ahí Están ahí, están ahí Están ahí, retrasado ¿Por qué hay tantos muros aquí, tío? Voy a dar la vuelta No, ya no ¿Dónde está el...? Ángel, ¿me curas? ¡No haces! ¿Ángel? ¿Lo matas o al negro? Claro ¿Qué es? Ángel Planta, planta, planta Que no puedo curar Ah, vale, vale He hecho Gema planta No te digo que me cures Vienen por detrás de Gema Vienen por detrás de Gema Mierda, tío No, no, no va a ir a desactivar 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 Corre, corre No estás prometo Está desactivando No No, aún no Ahora Mátalo Buenísima No estaba desactivando aún, eh Estaba mirando Porque cuando desactivas Es pilip Tranquilos Hostia puta, que miedo pasao, tío No me volváis a dejar solo, por favor Quiero la Spike Todos A Todos A Pues naa Es una mierda, tío Podría hacer como Mei Y poneros aquí en el muro Vamos aquí Que no nos ve nadie Hay una Esto que lo pones aquí Puedes ponerlo debajo Chicos Podéis parar, ¿no? Ángel Puedes poner el muro debajo Seguro que lo gaste ahí Sí, poslo Vamos Espera, que empieza la partida La partida de los años No hay nadie en ventana Sí, han tirado una Detrás Están aquí, están aquí Están en ¿Estás en ventana es? En vestíbulo A Están en A En vestíbulo A ¿Quién? Yo Mío La comida Josema, por favor Que estaba con el arco Le has Con él Le has dado un besito A tu madre Le has felicitado Esta mañana Pero bueno No me hables Yo he ido a felicitar a mi madre Con el perrito Mi madre no me quiere Ni yo tampoco Porque no me tratas bien ¿Eres tú la que me grita? Mentira Todos sus fans aquí presentes Todos con ángel Todo con ángel Es una prueba de que seas una zorra Joder Gemma ¿Te puedes venir? Ahora ya es seguro que no Hostia ¿Es el muro gratis? Voy a por ella Dale la ruleta No puede dañarte Odio tu hielo ángel La última en negro Ahí hay gente Viene por aquí detrás No tío Le he metido 100 Vale Nada Quédate ahí Aguántala Aguántala Viene por aquí abajo Dispersando toxinas Dispersando toxinas Dispersando toxinas Pégale Ya está Con que le pegues Lo cancelas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Eh Dale a la ruleta Chicos Gastaroslo todo Yo me voy a comprar un nuevo GP Y me voy al balcón Josemano Este ha sido tu mejor partido No, no, no Bueno, aún acaba la partida Tranquilo Yo sabes que soy optimista Aquí, recordad Aquí siempre Siempre se pone la chica esta Y pega al menos un tiro Pues espérate No te asomes No te asomes Ves por el otro lado Ves por el otro lado Bienvenidos al infierno Ángel, ¿me curas tú? No es tu día, eh, Paul Ángel, ¿me puedes curar? ¿No tienes? No, te acabo de gastar en gema Tengo resurrección Cuidado, cuidado, cuidado Josemano, alejate de ahí Hostia Por detrás Por detrás también venían No, por detrás no Sí, sí, por detrás me ha matado una Ah, pero el cohete no se ha matado los dos Planta, planta La spike está Ah, está ahí, Paul Lo siento Está por ahí, está por ahí Buah, vete a plantar la C Por ejemplo Llegamos 16 segundos No, no, llegamos, no Buah, ya está Viene Ese es mi Pablo Ese es el Pablo con el que yo me casé Y encima plantao Claro El irrespect Por ahí te vienes conmigo Por ahí te vienes conmigo Que te vienes conmigo retrasado, hombre Mira aquí te puedo hacer cosas De los que he jugado Creo que el jugador El jugador que usa por ahí Es el que más me gusta A mí me gusta expande Porque planea Ups Están todos viniendo a C Tiene puertas Ya está, ya está ¿Cómo era lo de...? El T-Bag Pulsando control repetidas veces Fuck, me he comprado la que no es Pues nada Disfrutaremos una Phantom ¿La puedes vender? ¿La puedes vender? Claro Anda Tienes razón Se me había olvidado Chicos, dispersaos Me voy a ver En verdad, Josema Esta chica te renta Porque es la mejor para escopetas Porque puede volar por ahí Hacer que son los enemigos Y escopetear Sí Por eso O sea, ayer estuve jugando con ella Me gustó por eso Están en el centro Están en B No, no vengas por aquí Aquí no van a venir No, no vengas por aquí No, no vengas por aquí Joder, están en B Están todos en B Joder, les había escondido ahí El asqueroso Baja, cuidado Pero bueno Ah, justo a la derecha Josema Conforme se... Esa negra tiene... Bueno, ella es buena Pero yo sé mejor Ella es buena Pero tú es... Joder, están ahí Ahí, ahí ¡Datelo! Mierda No, la he visto luego, tío Cuando ha dicho Stan Se refería a Stan Hostia Oye, chicos ¿Sabéis que si nos quitáis los calcetines Durante una semana Y aprietan Si te quitan los calcetines Parece que tengas calcetines de piel? ¿Qué? Ese es mi chico Se me ha quedado a la par Que los calcetines Rollo... Mucho, mucho That's my man Te envío una foto, ¿eh? No, por favor ¿Por qué? Que yo no quiero fotos de eso Quiero fotos de otra cosa A ver ¿Alguien quiere fotos? Insta, lo Pero de otra cosa Pero lavadito Mándale foto a rodillas Mierda Mierda Me he asustado Pensando en cosas sucias Y me han enviado una foto ¿Ves como hay que mantener la cabeza fría? ¿Qué daño? Pero eso es porque te aprietan No lo sé Es como nunca lo he llevado No lo he llevado Podéis avanzar Podéis avanzar, Ángel ¿Tienes para curarme? Tío, tengo algo en el ojo Me pica Cuidado, cuidado Salgo yo Vamos a ver A mí no me queda vida, ¿eh? ¡Joder! Me lo he comido De bocas ¿No tienes la ulti, no? No, evidentemente no Me he asustado Me he asustado Me he asustado No, si se puede usar para atacar Pero bien No así que me he metido en el fuego, amigo Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Pero me apunto a lo de que se puede lanzar hacia el cielo Porque eso no es la vida Se me ha quedado con el ojo Y me duele No es un piojo Quítate el ojo Una vez tenía un orzuelo Y me dolía mucho por las noches Y soñé que me quitaba los ojos Y me ponía otros Y los dejaban en... Están en A Están en C, perdón Están aquí, tío Casi me das a mí Voy segundo Puedo remontar, Ángel Solo queda un jugador Joder Eh, eh, Gemma ¿Quieres algo perturbador? Shhh Recarga, recarga Entra Madre mía ¿De dónde estará? Quedan 30 segundos Spike colocada ¿De dónde hablas plantado, chicos? Pues bueno En A, en A No, probablemente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dale, la ruleta Ya, acabe ya Vente por el pasillo central Corre, 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 corre ¿Dónde me estabas esperando, tío? ¿Detrás? ¡Más detrás, Inma, detrás, Inma, detrás, Inma! ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Pobre cajón Pobre cajón Que le apuntas a alguien con una pistola Le dice manos al aire Y empieza a pegarle tiros a la pared Gema, Gema es anti-mesita Me falta que se puedan romper las teles Y algún tipo de interacción con los objetos del entorno ¿La has matado? ¡No! Sin rencores Espera aquí, José, acércate Sómate Sólo acércate a mí Voy El negro está bueno Espérate, que lo averigüo Vayan, C ¡Están C, están C! Todos a C Igual, la Spike está aquí No vayáis Caza de negros Claro, hombre, claro No Oye, le han quitado el sombrero a José, ma ¡Venga! Le han quitado el sombrero a José, ma Míralo, no tiene sombrero Que sí, que sí Que sí, que sí Mi ulti es para averiguar dónde está el resto Increíble O sea, si quita el sombrero, lo averigua Sí, sí, sí Le lanzo el sombrero a ellos Y es como... ¿Cómo se llama la veridad? Hurto neuronal Hurto neuronal Ulti Ulti No, hurto neuronal Orto Orto neuronal Vale, vale Orto neuronal Ojalá Avanzo Ángel, ¿vale? Están aquí todos, chicos Chicos, están aquí todos Vale, vale, vale Voy por detrás Voy Mierda Chicos Les he dicho que están aquí todos O sea, han ido todos por C Bienvenidos al infierno Ha robeado Ya está 14-18 Ay, Coray Ay, no, que me... He subido Estoy ya según ¿Qué quieres? Que esa no la quieres No, es que no quería cambiar de arma Quería la escopeta, pero bueno Te has suelto una escopeta ahí, Coray Ya, pero no, es que me he comprado una arma de 3.000 Joder Si quería No, que no quería comprarme arma Quería ahorrarme esos 3.000 euros ¿Para qué? No hay nombre para esta moneda Valoran euros Valor... Valoran euros Arcas de lanaria Jolín, Pablo Está la spike allí, ¿no? Vamos todos para allá Qué buenísima esta Están todos en C La bomba está en C Ey, a ver si hubo un Mi Dios Mi Dios Nío Gemma Que guay no he hecho nada ¡Coray cabrón! Me ha pasado la misma foto que me ha pasado Coray hace... Si, es que me ha hecho gracia Que foto? Me lo ha pasado él Me lo ha pasado La de Dj Me lo ha pasado él Coray, he soltado una bulldog Tengo que super... Tengo que... Tengo que superar a Coray Tengo que superar a Coray Ay, yo los tengo normales, no de Dj Y... A mí me queda un flash de hace dos años, aún un loco mío. Mi madre me ha comprado polos de oreo. ¿Perdón? ¿Has dicho un flash de hace dos años? Sí. Eso lo caduca, hombre. Eso es agua. Claro, eso es agua con colores, ¿no? Agua con colores. Oreos, están aquí. Los colores caducan. Te co… Te tomas solo el agua. Me ha matado a ese gilipollas, chico. Me voy a mirar, cabrón. ¿Dónde están los Pyke? Queda un enemigo. Me queda uno. Dejádmelo. ¡La mierda! Jodín, chicos. No hago nada en estas partidas. ¿Dónde estás, cabronazo? Es mío, ¿eh? Es mío, es mío, es mío. Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. Ahí está. ¡Puta madre! Venga, Pablo. Es tuyo, es tuyo, venga. Está por ahí, Pablo, Pablo. No, no, no. Bueno, sí. A lo mejor se ha movido ya. ¿Pero dónde está? No. No, nooo. ¡No! ¡Aaah! ¡Que me ha adelantado Pablo ahora, tío! Ya vale, tenía que matar a alguien en algún momento, jo. Esa era la que me faltaba para Daisy. ¡Para! ¡Para! ¿No es? Alba Lorano. ¡Corre! 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 ¡Oh! Me toca. Una beta. Qué fan el LoL. Qué fontes, seguramente. No, se parecen al counter, pero te habilitad. Pero tampoco es como el Overwatch. Rubén, dile que es el counter del Overwatch. Es el counter del Overwatch. Es el Overwatch. ¡Oh! Están aquí, están aquí. Están todos en B, están todos en B. ¡Puntas, susto me ha dado, tío! Tiene un counter y un Fortnite, ¿no? Bueno, es que… Tiene un counter, ¿no? Pues ese hombre… El Overwatch tiene un abitón. Ángel, a través de la pared. Ángel, los que ha tirado a ulti… Ya está. Te has cargado. Joder. Ah, sí, ahora estoy a punto de acabar. Anem a guañar ya. A ver, estamos… Hemos remontado bastante. Para lo mal que empezó esta partida. Quedan… Quedan dos partidas. Quedan dos partidas. Queda nada. Que no, que ganamos, que ya ganamos. ¡Que yo iba a 0-8! ¡Que yo iba a 0-8! Cabrón. ¿Mmm? Ve. A José Manu le caigo bien. No le caes bien a nadie. Bueno, pues me voy de la llamada. Yo no estoy a donde no se me quiere. Vale, están ahí. Sí, está aquí el… ¡No! ¡Bailó todo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿De dónde anda todo el mundo? Dale, la arboleta… ¡No es mi hora! ¡Ojo, que va! Os habéis salvado de milagros Una más, una más chicos Una más y ganamos Venga, venga, venga Punto decisivo que ponemos Que estamos a tope Tú has que ganas de jugar rankers, eh No Esto es rankers, eh No Ya ¿Quién ha dicho no? Es que se me ha ido la voz Llevaba mucho sin hablar y se me ha quebrado No, no, me revenía porque lo has dicho Como llorando, en plan Vale, Ángel Dispara a la esquina y voy corriendo No, 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 voy a ir a meterles A meterles Q, eh Silence, silence Están aquí, están aquí Están aquí Voy, voy, voy Oh, están todos en medio Están dañados Me he cargado a dos de golpe Pero no paso al cabrón de Pablo Te van a matar, Pablo Queda un enemigo Oh, oh O sea, es que ya no vamos ni a por la ¿Cómo se llama? Por la bombita esa Vamos simplemente a cazarles Oh, la ruleta Oh, baby, I love you Chicos, entere, eh Gemma, ¿por qué le has tirado eso? Era yo, era yo Ah Le pega la bola en la cara y lo mata Gemma, ¿por qué le has tirado esto? Rápido, desactivad Tranquilo Ah, ¿qué me ha pasado? Es que le ha hecho otra muerte el cabronazo Ya está Perfecto Me voy a comer Ha sido muy buena El bueno de Pablo El bueno de Pablo dice Qué cabrón Historia royal Vista, ya magistral Hola ¿Cómo? Joder ¿Qué hijo de puta? Se ha tirado la bomba Joder Que te den por culo, tío Eres una mierda Bueno, chavales A comer Bueno, chicos Adiós Adiós Chao Chao Adiós Adiós Oiga, voy a ver, a ver Acuérdate de cortar el directo Sí, sí, sí Estoy mirando a ver qué me dan A las cuatro Vale, no puedo hacer nada Bueno, pues José Manuel, habla Hola No, espera, no te vayas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Habla Hola Perfecto Gracias, José, más hasta luego Qué rarito eres a veces, cabrón Bueno, pues Como he dicho siempre Chao Chao Perdútima Atene o Geo